Un saludo muy especial a toda la gente de Cusco, al hincha de Cinciano. Una fecha especial para todos nosotros porque se celebra 20 años de la obtención de la Copa Sudamericana y poder reunirnos en esta ocasión con los compañeros. Lamentablemente no pueden estar todos, pero bueno, es una alegría enorme porque seguimos recortando lo mismo año a año. Nos seguimos divirtiendo, pasándola bien y bueno, es importante volver a encontrarse y celebrar esto que fue un logro increíble. Yo siempre digo una Copa Sudamericana totalmente distinta a la actual. Una Copa Sudamericana donde se llegaba por clasificación, como en el caso de Cinciano, y muchos por invitación. La Comebol se aseguraba que los equipos más tradicionales y con muchas historias tienen el torneo. Así que fue un torneo muy, muy potente. Habló del torneo, de la importancia, de lo que fue y las diferencias con lo que respecta ahora. Ya han pasado 20 años, pero se sigue recordando como si fuera ayer. Sí, sí, tal cual, porque creo que es un equipo que más allá de ser de Cinciano, representaba a todo el país. Por la entrega, por el punto de honor, por la forma de encarar los partidos, por la forma en que jugaba. Yo creo que era un equipo que el hincha del fútbol en general y el peruano se sentía representado. Así que, nada, eso para nosotros fue algo importante, sentir que representábamos a todo el país. Como bien lo mencioné, un equipo que representaba al país y que a todos nos daba gusto ver. Y hablando de equipos, ¿cómo va el tema de la construcción del equipo de Cinciano para la temporada 2024? Ahí vamos, ahí vamos. Un trabajo arduo, bastante intenso, pero bueno, estamos tratando de equivocarnos lo menos posible, no hacer locuras y traer jugadores del perfil que necesita Cinciano. Jugadores que entreguen todo en la cancha, más allá de jugar bien o mal, que entreguen todo en la cancha. Si bien no se le pueden prometer cosas a los hinchas, pero creo que uno de los objetivos podría ser volver a un torneo internacional para la siguiente temporada. Sí, ese es el objetivo principal, además de pelear arriba, y de que el hincha se sienta representado. Yo lo viví como jugador y es importante que el hincha se sienta representado por lo que ve en la cancha y bueno, en esa labor estamos. La última, profesor. Unas palabras para el hincha cusqueño que recuerda hoy con añoranza estos últimos 20 años y que también renueva la ilusión año tras año para una temporada 2024, esperemos, llena de triunfos. Vamos a enviarles un abrazo grande, que lo celebre, no es una fecha cualquiera, han pasado 20 años y Cinciano sigue siendo el primer equipo y el único hasta el momento que ha logrado un título a nivel clubes. Así que un abrazo enorme para toda la ciudad de Cusco y especialmente para los hinchas de Cinciano. Gracias.